Luego hay cinco meses para proceder Que si sale hasta abajo dice Ah, sí ¿Crees que se ha llegado hasta abajo? ¿Cuál? Me dicen todos los restos de un carro Ah, no, yo pensé que la orina Yo digo que sí, ¿no? No, no ¿A lo mejor es de alguna modelo? ¿Que la orina? ¿Quieres foto o quieres video? Toma foto Voltea, cuareja Voltea Voltea ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!